Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a preparar estos deliciosos y ricos panecitos, bajos en carbohidratos, sin harinas ni azúcares, excelentes para tu tacita de café o leche. Te enseño cómo los preparé. Bienvenidos a Recetas con Mai. En una charola o bowl, agrega una taza de queso cottage que podrás sustituir ya sea por yogur o queso ricotta, una cucharada de esencia de vainilla, un cuarto taza de aceite de tu preferencia, yo utilicé de aguacate, media taza de cualquier sustituto de endulzante que quieras utilizar, yo usé fruta del monje, un huevo previamente batido. Batirás tus ingredientes perfectamente hasta disolver muy bien el endulzante que estés utilizando. Ahora agregarás la ralladura de dos limones que puede ser verde o amarillo, yo utilicé como ves del amarillo y también vas a agregar el jugo de los mismos, que en este caso salió un poquito menos de media taza y batirás así bien fuerte por un medio minuto. Agrégale una taza de harina de almendra, en la descripción te voy a dejar los sustitutos de la harina y vas a revolver para integrar esta misma. Aquí vas a agregar un cuarto de cucharadita o pizca de sal, una cucharadita de polvo para hornear y otra taza de harina de almendra. Y lo harás así de esta manera para que veas la consistencia que te tiene que quedar porque muchas veces dependerá de tu harina. Y si mi receta te está gustando, por favor apóyame a compartir, regálame tu like y aquí abajito de la pantalla tienes el súper gracias por si gustas apoyarme, estaré muy agradecida. Mira, checa la consistencia, así te tiene que quedar. También alistarás tu charola con papel para hornear galletas. Y mira, aparte en un platito vas a agregar un poco de endulzante con harina, yo utilicé de la misma de almendra y vas a revolverla. Utiliza alguna cuchara que tengas para que tus panes te salgan más o menos igual y también dependerá qué tan grandes los quieras hacer. Así que vas a poner un poco de aceite en tus manos para poder manejar la masa y no se te vaya a pegar. Y de esta manera vas a formar tus panecitos haciendo una bolita y los pasarás sobre esta harina ya endulzada. Para irlos colocando en tu charola, vuelves a poner un poco de aceite en tus manos para repetir el proceso redondeando para preparar tu bolita. Y mira, te daré un tip. Se me hizo mucho más fácil agregar la harina endulzada sobre la mano. De esta manera no batallarás tanto a la hora de acomodar tu panecito en la charola. Como ves, me salieron 7 y 1 pequeño. También dependerá del tamaño que los vayas a preparar. Así que los llevaremos directamente a nuestro horno ya precalentado y los vas a hornear 360 Fahrenheit o 180 Celsius por 25 minutos. Pasando ese tiempo los tendrás listos. Tu casa olerá súper delicioso. Mira, es bien importante que estos panecitos los dejes enfriar completamente porque ahorita si los tratas de agarrar, se te van a desbaratar o desboronar. Pero una vez fríos, agarran firmeza y ándale, ¿quién te pegó? Que no te sobó. Tendrás estos deliciosos panecitos listos para disfrutar. Yo espero muy pronto los prepares. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Dios me los bendiga en abundancia, prosperidad y salud. Y nos vemos en la próxima receta.